Esta es una iniciativa de la Asociación de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Además de estar pendientes en que este grupo de personas puedan ser incluidos en el mercado laboral, el plano de la recreación es un tema importante para ellos. Nosotros hemos estado luchando por lo que es la inclusión de la persona con discapacidad en el cantón, pero también en ámbitos como la recreación. Entonces ideamos una iniciativa entre los de la asociación de ver qué posibilidades hay que el consejo nos avalara a nosotros la posibilidad de no cobrar a la piscina, más que todo ahí en el polideportivo. José Antonio Monge, presidente de la asociación, nos dice que estos proyectos de inclusión son importantes porque el ocio es parte de una vida sana que las personas con discapacidad merecen disfrutar. La solicitud sería de las personas con discapacidad tengan acceso gratuito a la piscina del polideportivo de Pérez Celedón, puesto que como la mayoría por su situación no tienen ingresos y no podrían pagarse ese servicio. Habría una posibilidad que el consejo municipal avalara la viabilidad de ver qué se puede hacer para ver qué posibilidades hay de que no nos cobren lo que es la piscina. Más que todo porque la persona con discapacidad va mucho ahí y básicamente que no tienen 1.500 colones, que he escuchado, no sé, que a mí, yo soy sincero, yo no he ido a la piscina, pero ellos no pueden usarla. También le hacemos llamado, ¿verdad?, al comité cantonal de que nos llamen. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con ellos para buscarle una viabilidad, ¿verdad?, porque, bueno, en el documento no se habla qué se puede hacer, sino que ellos van a ver las posibilidades, ¿verdad? Además, las instalaciones no son accesibles para ellos aún y deben de adaptarse a sus necesidades y la idea es conversar con el Comité de Deportes y Recreación del Cantón para que esto pueda ser posible. Igualmente, hacer un carné para los asociados, pues hay muchas discapacidades que no son notorias a primera vista y la identificación podría ayudarles a que no haya confusiones. Nosotros vamos a mandarle un documento para ver qué posibilidades hay de reunirnos. Ellos, yo sé que son accesibles, ¿verdad?, ellos son muy accesibles. Entonces, el pensado de nosotros es hablar con ellos y a ver si con un carné de identificación, porque las personas con discapacidad, hay muchas que no se les ve la discapacidad. Entonces, ellos no van a saber qué discapacidad tienen ni nada, entonces les van a cobrar. Entonces, con un carné de identificación de la asociación o como ellos lo vayan a valorar, entonces es muy posible, ¿verdad?, hacer todas esas cosas. La misma asociación puede hacer los carnes para las personas que estén afiliadas y a las personas que no estén afiliadas, pues ellos mismos pueden hablar y dialogar con ellos. Yo sé que ellos también les van a comprender. La asociación tiene ya la carta redactada para la petición y esperan poder reunirse y llegar a un acuerdo con el comité sobre este asunto.